Y W 300 DW 92.1 FM en Arecibo, Noti 1 630, Primera Fiscalizando, una estación de uno Radio Group, el conglomerado radial puertorriqueño más grande de Puerto Rico. Noti 1, no necesariamente se solidariza con las expresiones de nuestro próximo programa. Lo que los políticos no quieren que tú sepas, yo lo voy a decir. La temperatura acaba de comenzar a subir porque él viene sin pelos en la lengua. Vengo a quemar los temas de Arecibo. Noti 1 en Arecibo presenta el programa más controversial y caliente de la región. La hornilla, la hornilla, con José Chaparro acaba de comenzar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Señoras y señores, esto va a estar hoy categoría mundial. Lo que traemos aquí esta tarde, usted tiene que estar pendiente, aunque siguen atacando a los medios regionales porque están sacando las verdades. No están defendiendo sus posiciones, no están defendiendo la querella. Atacan a los medios y a los comunicadores de los medios. Pero de eso vamos a hablar hoy aquí. Y otras cositas más interesantes que están en nuestro menú de hoy. Saludos Puerto Rico, saludos el mundo entero. Bienvenidos a este subprograma La Hornilla por Noti 1 1280. Primeros. Fiscalizando. Oye, Chaparro, dijiste menú y me dio hambre. Este que les habla José Chaparro con ustedes. Nos vamos ya mismo a las cinco. José Chaparro con ustedes. Entonces, hasta las cinco de la tarde y antes de comenzar, como siempre, damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes. Le pedimos al Señor que siga bendiciendo a nuestra gente, a nuestro pueblo. Donde quiera que se encuentren, reciban la bendición poderosa de nuestro Señor. En la parte técnica, ya en el área del control, en las cámaras, digo, en las cámaras. Y en la parte tecnológica, tenemos con ustedes a La Pelúa. Muy buenas tardes a todos, gracias a todos esos radioescuchas que están siempre ahí atentos. Saludos a todos ellos, gracias por estar aquí una tarde más pendientes aquí en La Hornilla con José Chaparro y también a nuestra gente del Facebook Live de José Chaparro de La Hornilla, los hornilleros que siempre están on fire ahí. Importante, denle en seguir, denle en like, comparte el contenido. Soy así. Al final de la mesa, señoras y señores. Óigame, un líder, el hombre que toca un bajo de ocho cuerdas. Es un duro, óigame, él es el GPS, Julio Oyola. Buenas tardes, Chaparro, buenas tardes, Pelúa, director de piso y a todos los radioescuchas que nos están escuchando en la tarde de hoy. Mi gente, mi gente, todos los ojos de Puerto Rico y prácticamente el mundo entero están puestos en Venezuela. Y lo que se estaba esperando, Estados Unidos metió la mano, le lanza fuerte advertencia a Venezuela, trabájame eso o me voy a meter, señores y señores. Y como está la cosa, Julio, Maduro no puede tentar a que Estados Unidos se meta porque acuérdate que el Partido Demócrata está en una contienda electoral complicada. Y tiene que demostrar que ellos son el país que va a defender y defender las causas. Y acuérdate que Donald Trump está diciendo que los demócratas en Estados Unidos son de izquierda, que es lo que es Maduro. ¿Y qué oportunidad de oro puede tener para resaltar la figura de Kamala Harris? Que está siendo invada. Sí. Es Venezuela. Pero fíjate, la pregunta obligada es la siguiente. ¿Se meten en Venezuela, pero en Haití que la cosa está igual o peor y no se meten? ¿O es que el petróleo es la diferencia? El petróleo es la diferencia. Ay, papá Dios. Porque acuérdate que Estados Unidos está comprando petróleo. Estados Unidos tiene petróleo porque por eso es que tiene Alaska y tiene Texas y todas esas cosas. Pero no lo quieren usar. Dejame usar el tuyo y yo guardé el mío. Exacto, yo uso el tuyo. Cualquier cosa yo, el mío lo guardo por una reserva especial. Ay, papá Dios. Pero vamos a estar pendientes. Vamos, director de piso. Saludos, director de piso. Hola a todos los tres. Muy bien. Está ahí, está ahí pendiente. Está pendiente. Señoras y señores, vamos los titulares con la pelúa. Hoy en la hornilla por Noti1, mi gente, dictadura o comunismo arecibeño, válgame, suspenden policía municipal de empleo y sueldo por derecho a la libre expresión. ¿Cómo es eso? La primera vez que escucho una cosa así. Todo en Arecibo puede suceder. Dios mío, pues me huele a dictadura. ¿Por qué es parecida a Venezuela? Ay, Dios mío. ¿Pura conciencia? No, bendito. Partido Popular apuesta a Luma. Ay, madre. Ay, ¿en serio? Política gubernamental se mete en cuartel municipal. ¿Saben de dónde? De Arecibo. De los chinches. Ay, ay, ay. Siejen, siejen. Sangrienta la lucha en Venezuela. Y este, de verdad, tema es bien lamentable, pero así están las cosas allá. Vega Alta, víctima del sensacionalismo televisivo. Mi gente, esto y mucho más aquí por los niños, así que no se despeguen. Y este programa va a estar... ¡Candela, candela! Copyright 2008. Póngame en atención. Póngame en atención. Señoras y señores, dentro de las cosas que vamos a discutir hoy es una pena. Pero una pena en el alma. El que hayan suspendido a una persona de su trabajo de empleo y sueldo. Es la habichuelita. Por decir la verdad. ¿Verdad? Y hay una cuestión en los reglamentos. Yo quiero, para empezar, ¿verdad? Para empezar. Cualquier abogado que me esté escuchando sabe que ningún reglamento, ninguno. Llámese como se llame, diga lo que usted diga, ningún reglamento va por encima de un derecho constitucional. Y si este empleado se ampara, se ampara, perdón, a su derecho a la libre expresión, usted sabe que este caso, ¿verdad? Si él lo refuta, ¿verdad? Lo echa para adelante, ¿cómo dice por ahí? No, no, él refuta el caso, vaya y pide una revisión del mismo. Yo entiendo que puede. Y se mantiene la suspensión. Desde ya le digo al alcalde de Arecibo que prepare par de millones de pesos. El policía debería de buscar, ¿verdad? Este, hacer valer sus derechos. Sí, porque ciertamente los municipios han pecado de que como el reglamento dice tal cosa y yo lo interpreto de tal manera, pues yo lo puedo hacer. Y eso es un error porque cuando van al tribunal, el juez se limpia el fojo de la, ¿tú sabes qué? Con el reglamento. Entonces, ¿quién va a terminar sufriendo y pagando los platos rotos? Es la gente de Arecibo en el colectivo porque el alcalde se molestó que el individuo dijera que habían unos empleados que no estaban cumpliendo con sus funciones, que estaban al garete, que el trabajo era una basura, ¿verdad? Utilizó otra palabra, pero vamos a ponerlo así. Sí, sí. Utilizó un trabajo, una basura, pero nada le dice nada, faltan cuando le da la gana, hacen lo que le da la gana, porque simple y llanamente se sacan fotos con el alcalde, con el candidato al representante, y aquí no ha pasado nada. Y hoy mismo una oficial llegó ayer haciéndose la que tenía catajo y se cogió 10 días para no hacer... Ah, pero es protegida del alcalde, ¿ves? Para no hacer el fin de semana el festival playero ese que tienen ahí. Porque no quieren trabajar, los protegidos del alcalde no quieren trabajar. Y mientras el alcalde se lo permita, pues hay rebeldía, ¿verdad? Porque hay molestia. O sea, el alcalde provoca toda esta situación y este malestar entre los empleados de la policía municipal. Entonces, cuando ellos se quejan, ah, los que se quejan son malos. Es que no tienen un buen líder que ponga orden. Pues esto es el teniente del herniceno, ¿verdad? Que él tendrá su carrera en la policía municipal. El alcalde se le está orinando y defecando encima de él. Su legado como policía se lo escupe, se defeca encima del legado de él como policía. Yo he conocido policías, ¿verdad? Tenientes, capitanes, que han sido comisionados de policías municipales. Y por menos que esto, le han renunciado a los alcaldes porque atentan contra la moral de esto, la capacidad de trabajo de esto y que simple y llanamente el alcalde si lo puso él ahí es para respetar el trabajo de este. Entonces, lamentablemente tengo que decir que el herniceno se ha convertido en el monigote del alcalde. Es el títere del alcalde. Tú vas a hacer lo que yo diga. Pues para eso que hubiese dejado al que le da bofeta a las mujeres. Tú vas a hacer lo que yo diga, eso mismo. Para eso hubiera, al que dicen por ahí que tiene 20 líos de ley 54, para eso hubiese dejado a ese. Ese daba menos problema. No, ese daba peor problema. Pero como ese es otro chulo del alcalde, pues, para eso dejélo en allí. Acá no había ninguna diferencia cambiarlo. No hay diferencia ninguna. En cambiarlo. Tú me entiendes, o sea, si el alcalde no respeta el trabajo del comisionado que puso él y se le va por encima las decisiones del comisionado, papito, vete, tú no eres nadie. El alcalde no te respeta. Tú eres como un chop para el alcalde. Un chop. ¿Sabes lo que es un chop? Yo, cuando tú vas al baño, eso tú eres para el alcalde. No, no te bajes, no te bajes. Pero es que la verdad, o sea, si el alcalde respetara las decisiones del comisionado, cualquier que vaya con chismes, no, ahí hay un comisionado, breguen con eso, a mí no me traigan chismes aquí. A menos que hayan otros intereses por lo bajo, ¿eh? O sea, yo no sé, digo yo, pienso acá, no estoy acusando de nada a nadie. O sea, ahí hay policías que tienen días que cogen 10, 15, 20 días de enfermedad, le dan vacaciones tres y cuatro veces al año. Porque son los protegidos del alcalde y le están dando un flaco servicio. Ahora mismo hay un problema de seguridad pública en Arecibo. Entonces, mire, el alcalde es el que no quiere bregar con los dislotes porque la cajetera es estatal. Pues entonces quiere decir que toda la gente que vive en esa carretera estatal, él no hará nunca nada por ello. O sea, es que son incongruencias, ¿verdad? Cosas que de verdad que no tienen, ¿cómo te digo? Que tú denotas, que lo hace una persona, que es un cantinflas de la vida. Que dice muchas cosas y no dice nada, pero quiere hacer creer que sabe mucho. Así de brutos son. O sea, ¿y en serio que estamos convirtiendo el municipio de Arecibo en una pequeña Venezuela? O sea, yo tengo gente que están siendo hostigadas laboralmente, y los tengo en el chat. Con evidencia, dándome quejas, grabaciones, cosas así. Mire, hoy se metió ética gubernamental en la policía municipal porque lo que tienen allí es un degenere. Allí está todo el mundo haciendo lo que le da a la gana. Y no le están haciendo honesto al pueblo. No le hablan con honestidad. ¿Y qué es lo que hace el alcalde? Pues manda a sus comunicadores atacar a los medios, atacar a sus contrincantes políticos, como hace Hugo Chávez Frida, como hace Nicolás Maduro, como hace Daniel Ortega, como hace Miguel Díaz-Canel. Eso es lo que hacen ellos. Atacan a los periodistas. Hay una entrevista que a mí me gustaría presentarles a ustedes, de Nicolás Maduro con Jorge Ramos. Que Jorge Ramos le enseñó una lista de presos políticos. Él le dijo, eso es basura, eso te lo puedes pasar tú sabes por dónde. A mí no me importa lo que tú digas. Nunca contestó el por qué estaban presos. Nunca dijo por qué estaba pasando lo que estaba pasando en Venezuela. Pues en Arecibo es igual. En Arecibo es igual. Él nunca contesta cuando se señalan los fallos que hay. Y quiere comprar la conciencia de la gente a fuerza de fiesta que se la envió 48 millones. Aquí no se tira un chícharo. Y usted me va a decir, ¿y en qué se la envió 48 millones? Disfrazando un presupuesto de un superávit que no existe ni nunca existirá. Y lo discutimos aquí. Pieza por pieza, punto por punto. Señores, si vamos a la honestidad, Arecibo está peor que como lo cogieron en el 2021. Está peor. Miren las canchas como están. No ha habido progreso. Le han tirado a una que otra cajetera. Y cuando tú vas, hay cajetera que la brea es mala, que tú le metes un destornillador y se va hasta el ñame. Parece que lo que tiraron ahí fue goma. Puentes, jotos que no, que nunca reclamaron. Lugares municipales sin hacer en la parte de ornato. Ahora mismo hay una investigación también en otra oficina del municipio del NIE que viene por ahí. Le han subido desmedidamente. Sin ninguna justificación el sueldo a los empleados. Y tú no sabes qué está pasando y qué hacen. Haciendo nombramientos irresponsablemente dándole a los empleados. Permanencias de manera irresponsable. Aumentos que le van a tener que quitar más adelante porque se hicieron con fondos ARPA fondos que serán quitados el próximo año y cómo usted se atreve a jugar con la sensibilidad y el dolor y el bolsillo y la estabilidad de la familia por querer ganar una elección a fuerza de embuste. y todos estos datos el problema que tiene el municipio de Arecibo y su alcalde Tito Ramírez que yo me canso de probárselo uno por uno y usted sabe lo que va a decir eso tiene una agenda eso es un politiquero eso es que ellos le dan dos o tres pesos allá con las cabras aquella que en el monte aquella senda eso es lo que él dice él no él pero no puede sentarse y a mí me da a veces esta pena porque ese señor a veces hablando mira esta mañana están los comunicadores de él Memo González lo entrevista a Manolo Santiago y hablan el tema de la marginal que aquello está destruido aquello ha venido la prensa ha venido todo el mundo y el municipio no ha dicho que va a hacer nada y óigame quedan 94 días para las elecciones y saben que no van a hacer nada pero el alcalde se le olvida que lo que él diga eso se queda grabado y prometió y tiene y yo tengo una grabación donde él juró y reafirmó que él tenía iba a remodelar esa marginal porque él tenía 52 millones para hacerlo yo no sé si él sabe lo que él dijo yo no sé si él sabe lo que él dijo con 52 millones para yo hacer una marginal yo hago Disney ahí hago Disney hermano hago una hago 20 marginales con 52 millones porque piensa que yo le hablo de millones a la gente y la gente se le llena el oído y a la gente total eso se le va a olvidar dijo que tenía 94 millones para brea señores no sabe lo que está hablando tú eres una persona que no tiene ningún conocimiento de administración y sale como los locos disparando números sin saber con 94 millones yo embreo las cajeteras municipales de Barceloneta de Arecibo de Atillo de Camo y todavía embreo la mitad de Quebradilla pero tiene la necesidad de decir que hay tantos millones para que la gente piense que es verdaderamente es un monstruo porque es que me está escuchando yo estoy seguro que el 95% de la gente que me está escuchando no sabe lo que es administración pública y lo digo con el mayor de los respetos y por eso es que estos políticos se cogen el chance de pararse de frente a un micrófono y jaltarse a meter en búsqueda como un loco mire la última participación en la emisora colegia de 11 que estaba el compañero Jaime Nicacio el alcalde fue con las directoras de finanzas no parecía un alcalde y una directora de finanzas parecía un loco y una yal hablando dos anormales hablando que no sabían lo que estaban hablando y yo acá histérico dios mío pero como es posible que esta gente se atreva a meter un embuste como ese y eso no es respetar al pueblo señores eso no es respetar al pueblo eso es politiquear yo no le voy a decir aquí ah vote por este fulano sutano no porque esa no es mi labor ahí van a estar todos los políticos pondrán su verdad su 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 proyecto y lo que le ofrecen a Arecibo pero señores lo que está pasando ahora mismo es vergonzoso y es bochornoso no podemos seguir aquí señores Arecibo está peor que hace cuatro años atrás con 48 millones ahora usted sabe lo que va a hacer véanlo en dos semanas tres van a coger toda la plaza de Buenos Aires y la plaza pública le van a meter sin por todos lados para decir que van a hacer algo y va a llegar escúcheme bien va a llegar el 5 de noviembre y ahí no se va a tocar ni un clavo escúcheme bien van a hacer el show van a cerrar aquello con zinc para coger a la gente poner el letrero ah 18 millones se van a acordar de mí cuando yo le he dicho a ustedes miren va a pasar tal cosa tarde o temprano pasa y después yo me siento aquí y le digo se los dije se los dije yo no soy natural de Arecibo pero vivo en Arecibo hay mucha gente buena en Arecibo gente que yo sé que quieren lo mejor para este pueblo pero este señor con estas actitudes comunistas lamentable y tristemente van a llevar adhesivo a su peor momento económico en la historia yo lo único que le pido a Jesucristo que se apiade del alma del que vaya a dirigir ese municipio en el 2025 porque estas personas lo que van a dejar es un desastre si usted cree que Carlos Molina dejó un desastre lo dejó y by the way yo fiscalicé a Carlos y le metí hasta adentro el pelo y uno de las personas a quien probablemente el alcalde le puede agradecer que tiene hoy verdad está sentadito y la pipita le choca con el escritorio es a este macho que está aquí porque yo fiscalicé dementemente a la pasada administración ok antes para el grupo del alcalde yo era muy bueno era hasta el ídolo así me decían el ídolo ahora no ahora soy malo porque saco a decir las verdades a los compañeros colegas de otras de las otras emisoras le ponen y los tratan ¿por qué? ah porque como se ponen a hablar y se ponen a denunciar ahora son malos poniéndole malos nombres que si la mosca que si la excreta que si aquel que si el otro ah pero que yo diga aquí mayordomo para que tú veas que les da un bioco ah que yo diga aquí que yo diga aquí le pongo un mal nombre a Tito Jamila para que tú veas como allá hacen unos editoriales de la falta de respeto y de moral y sacan la moral a pasear porque así son los comunistas o sea ellos tienen permiso para ofender a la humanidad pero nadie les puede tocar a ellos porque se creen que son dioses allá en el Olimpo en el Atena ellos están allá arriba ellos son una cosa aparte el equipo del alcalde tiene gente que eran PNP y se fueron para el Partido Popular porque en el PNP no los quisieron y después que hicieron campaña fueron donde el alcalde con la mano estira que hay para mí porque tú te sentaste ahí por mi trabajo mire que yo hice el ridículo yo me fui para la cárcel a llorar a decir que tenía por mi vida que hay para mí yo me la jugué yo le dije Pablo Escobar aquel yo me la jugué por ti que hay para mí porque la gente no puede olvidar que le quisieron fabricar un caso a Jaulito Fejel y a Juan Toge y cuando yo me metí que yo iba que yo iba a jadicar que iba a mover la alta esfera de la policía y que descubrieron que lo que le querían era fabricar un caso de embuste a Jaulito y a Juan Toge para afectarlos políticamente hasta los policías llegaron aquí a pedirme perdón ¿ah? esa es la verdad no se lo olvida a la gente no se lo olvida a la gente aguillosa al se lo trataron de acallar cuando lo difamaron con una persecución que nunca pasó y movieron y movieron sus tentáculos para tratar de callarlo y aquí estoy esperando que hagan lo mismo conmigo a ver si hay timbales o no hay timbales para eso porque le tengo noticia al grupito de comunistas que tiene el alcalde allí para mala pata de ustedes yo me sé defender y para mala pata de ustedes al Dios que yo le sirvo me ha puesto gente buena y seria al lado que lo triplica en cuanto a ustedes en cuanto a situaciones que pueda pasar allá afuera porque el que anda con Dios como yo ese está invisto papi y con ese no hay quien pueda y ese saca siempre todo a la luz yo y le digo una cosa gana Memo gana Ricky del Río gana Javier Vialli Lausel Colón el que sea gana y desde el día 11 de enero en este programa que yo voy a estar aquí yo lo voy a fiscalizar y lo que es extrae es extrae y lo que es bola es bola pero está bueno ya porque Arecibo está en su peor momento dígame en una sola obra de infraestructura que haya hecho el municipio de Arecibo ay que cuatro años bien administrado a cuatro años o yo le puedo decir a ustedes los alcaldes que en cuatro años por lo menos han hecho una obra un centrito comunal que haya te puedo decir de alcaldes que en un año han remodelado parques parques de los bajos han hecho centros recreativos han hecho bibliotecas electrónicas han hecho centros de trabajo han remodelado centros de oficina para atender al constituyente traen flota miren la policía el guardia que suspendieron por diez días de empleo y sueldo fue el que consiguió la guagua de la canina fue el que consiguió las patrullas del municipio Bayamón y el alcalde ni las gracias le ha dado y le paga suspendiendo los diez días de empleo y sueldo porque le dijo que los nenes que él tenía allí de interino no sirven y que eran unos alcahuetes y que lo único que servía era para sacarse fotos con el alcalde y por eso el alcalde tipo Tito Maduro suspendió diez días de empleo y sueldo usted cree que hay que tener a alguien en el puesto de alcalde que no tenga empatía y que solamente gobierna para dos o tres y que cuando le dan una planta que no es de ellos señores las plantas que regalaron por ahí y la y lo que regalaron los panelecitos solares que regalaron por ahí eso no es de la gente tienen número propiedad municipal pero la gente piensa eso porque hace poco alguien me comentó y yo me quedé callado que ella piensa que eso eso no es de ustedes eso tiene un número de propiedad municipal lo que pasa es que como ellos saben que ustedes no saben de administración pública los cogen de estúpidos y no les dicen no les dicen nada no les dicen ni de qué es ese número ni nada pero eso es un número de propiedad municipal mañana pasa un jebulú con esos fondos y viene el gobierno federal manda a recoger todas esas plantas y se las tienen que entregar para atrás esas son las cosas que no le dicen a ustedes y que no la pueden refutar aquí porque no porque saben que aquí no se le va a aguantar que vengan a meter embuste porque para mala pata del alcalde y del que sea yo si conozco la administración pública por más de 30 años sé cómo se maneja una oficina de finanza una legislatura municipal una oficina de recursos humanos una secretaría de administración todo eso la subasta los contratos a mí no me pueden venir a meter las cucas y me pongo al día con los cambios de ley todas esas cosas y como no pueden venir a contestar pues van por internet o van a otro foro o lo que sea a decir que yo que no vienen para acá que yo no soy primero yo no soy periodista y nunca lo he dicho ni lo soy y respeto el trabajo de los periodistas y precisamente creo que ayer era el día del periodista y saludo a todos mis compañeros de Noti1 todos periodistas Normando Valentín Alex Delgado whatever los que están ahí Carmen Jovet que por by the way Carmen Jovet renunció porque no está de acuerdo a unas situaciones que hago en la asociación de periodistas y renunció se quedó como comentarista radial pero todo el mundo la conoce como la mejor noticia y en nuestra zona tenemos muy buenos periodistas ¿verdad? que otros trabajan aquí otros trabajan en San Juan y la lista es larga y entonces esa es la gente que atacan y van ahí y allá y no que son los periodistas que son de pacotillas esto aquello los otros pero nunca se atreven a hablar de claro al pueblo empiezan la oración y empiezan a tirotear a meterle a difamar gente a decir que aquel lava chavo que tiene 20 negocios que nada y yo le pregunto yo pregunto ¿qué pasó con el corte de agua de los negocios de alcalde? nadie dice nada calladito ¿por qué se cortaron? señores triste y llanamente esa es la triste realidad en el pueblo de Arecibo y siendo honesto con ustedes Arecibo está peor que como lo dejó Carlos Molina ahora están haciendo lo de el water park porque la pasada administración dejó eso en inventario y FEMA lo pagó lástima fuera que el alcalde de ahora no lo arreglara teniendo los chavos allí y ha habido una que otra cosita que han tenido que arreglar porque FEMA ya depositó el dinero lástima fuera que no lo hiciera pero que sea la iniciativa de esta administración no hay tema para hablar no hay tema invento creando una supuesta magia fiscal que no existe y quedó comprobada que se están utilizando los fondos ARPA para cuadrar el presupuesto tan sencillo como eso vamos a la pausa le dejamos en breve no se vaya nadie vamos a tocar otros temas GPS y luego sácame del aire GPS en breve regresa José Chaparro a subir la temperatura a la hornilla no te despegues planta embotelladora agua de vida en la carretera 653 urbanización colinas de palmarito sector barranca del barrio a tu abajo de arecibo agua purificada agua alcalina y agua desmineralizada para uso industrial horario lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía teléfono 787 544 3099 la mejor agua de Puerto Rico agua de vida aquí se señalan las cosas como son y como ocurren pero en el área oeste yo no sé cómo la gente nos indigna los propios alcaldes del área oeste y dicen mira está bueno ya cuánta gente ha muerto por falta de un servicio médico de excelencia y le doy contexto político porque lo tiene y lo que están señalando es unas personas que alejadamente violaron la ley a las 10 de la mañana tú escuchas penota dura con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader por Noti 1 630 primera fiscalizando presentado por RAM la fuerza del trabajo Oriental supermercado Secono donde mejor se compra camina al que siempre te ha cuidado MMM con el auspicio de ASC los expertos en seguro compulsorio y Manela Gift Card regala libertad de escoger en estos tiempos de nuevos retos sociales y económicos tienes que estar bien asesorado por eso sintoniza todos los miércoles a las 8 y 45 de la mañana en el programa A Palo Limpio Tu Dinero Seguro con Ángelo Díaz experto en seguros y planificación financiera y Pedro Astacio porque en la crisis no se improvisa teléfono 787-220-7775 220-7775 Echeandía y asociados abogados notarios le podemos ayudar con todo tipo de casos civiles y notaría ahora contamos con una división para casos de seguro social por incapacidad no cobramos si no ganamos su caso igualmente le podemos representar en su caso ante el fondo del seguro del estado consultas gratis 817-3030 Echeandía y asociados abogados notarios carretera número 2 kilómetro 81.2 arecibo 817-3030 817-3030 Echeandía y asociados punto com ella es noticia ella es credibilidad y en el nuevo año seguirá dando luz a tu salud vivir con salud en el 2024 llegamos brillantes con más entrevistas y temas de salud con médicos y especialistas Luz Nereida Veleste trae más especiales en convenciones hospitales simposios hoteles y eventos especiales vivir con salud es el primer programa de salud en la radio con más de 125 mil seguidores en el nuevo año damos inicio damos inicio a la alianza juntos por la salud espéralo si te preguntan tú estás escuchando La Ornilla La Ornilla con José Chaparro por Noti1 Arecibo en el 280 de tu radio regresamos Noti1 1280 primero fiscalizando quiero agradecerle al amigo Héctor Muñiz yo creo que Héctor Muñiz con el respeto de todos mis comunicadores tanto por redes sociales o que me llaman aquí yo creo que Héctor Muñiz es uno de los comunicadores está muy bien informado no, informado no preparado 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 trae un punto tiene mucho conocimiento tiene mucho conocimiento de administración pública de administración pública óigame y yo le digo lo siguiente él trae un punto que creo que es importante que pongamos demos aquí lo escribieron en el chat en el municipio de Atillo se entregaron cisterna ¿verdad? se entregaron lo que dijiste exacto óigame el municipio para efectos de la garantía le escribe el número de serie para efectos de la garantía muy distinto al municipio de Arecibo quien le puso un número de propiedad que es otra cosa eso es otra cosa porque ellos no le pusieron ningún número ellos escribieron en una lista el número de serie de serie el municipio de Atillo acá tienen puesto el número de propiedad encima de la cajita de la cajita entonces ¿qué significa? vuelvo y digo si mañana el gobierno federal dice yo necesito porque aquí hay una regularidad en la compra tienen que recoger todo lo que hay ahí se las pueden quitar y ya se las quitan y ya sin pedirle permiso ni nada porque tienen números de propiedad en cualquier liga eso es un engaño pero bueno allá ellos quieren venderle a ustedes que eso es de ustedes eso no es de ustedes no eso es del municipio ok y en cualquier momento se las pueden quitar y ya este dentro de los temas oye escuché hoy al representante Memo González que estaba en la emisora colega él estuvo aquí ayer y habló de que le iba a pagar ni que a los empleados semanales que iba a hacer lo mismo o sea que él tiene un plan parecido de reducción de un flexi time ok y que le iba a pagar ni que a los empleados semanales bravo ya se están tirando con todo de lado a lado bueno vamos vamos con el partido popular que en el día de ayer hicieron una conferencia de prensa ayer no lo pudimos discutir obviamente por falta de tiempo pero el partido popular identificó que la derrota de Pierre Luisi en la primaria y que sale en todas las encuestas de opinión pública que el problema de Pedro Pierre Luisi fue su defensa férrea a Luma eso es algo que yo ¿cuánto yo llevo diciendo eso aquí? ¿cuánto yo llevo diciendo eso aquí? perdí la memoria ya señores le dije desde el día uno a los políticos no defiendan a Luma Luma no está haciendo su trabajo no que hay que darle oportunidad sí probablemente hay que fiscalizar para que sientan el cuchillo en el pescuezo porque mientras los alcaldes y los legisladores y todo el mundo digan no pues que tú hay que dar una oportunidad que estén bien pues el partido popular ayer hizo una conferencia de prensa y unió a Luma con Jennifer una estrategia algo arriesgada porque Jennifer identificó eso el día que hizo su anuncio para correr para la gobernación y es un dato que yo les quiero traer aquí a ustedes yo he escuchado muchos políticos decir mira no le tire a tal agencia que esa gente es nuestra ah que son de nosotros mira que les recoge chavos mire y el político se le olvida que tiene que ir a las comunidades a pedir el voto y cuando la gente se le altera y se le empeja porque no le han resuelto porque tal agencia no hizo el trabajo el alcalde no le va a decir mira que yo no le puedo exigir porque es que es del partido el alcalde o sea usted no le puede decir eso porque la manda para se la va a llevar pues es donde usted tiene que probar que usted es líder y en eso tanto Pierluisi como muchas personas del liderato han fallado malamente yo he escuchado en esta emisora en un momento dado por ejemplo al amigo Chelo Cortés que tuvo que casi hacer un operativo de la CIA para saber quien era el director regional porque nadie quería decir quien era el director regional nadie hablaba eso era un misterio cuando esa corporación el gobierno de Puerto Rico le está pagando a Luma para que administre por tanto ellos tienen la responsabilidad de publicarse pero todo es con un secreteo y eso le costó a Pierluisi una derrota aplastante entre otras cosas que podemos discutir y el Partido Popular se sentó sumó y restó cuadró una encuesta se dio cuenta que el 69% del país está insatisfecho con Luma y empezó a zumbar por ahí para abajo claro ¿por qué digo que es arriesgada? porque Jennifer su campaña hacia la primaria fue precisamente atacar a Luma entonces los populares dicen que desde que ganó la primaria que ha mantenido silencio pero todavía quedan 94 días y eso para mí es como despertar un monstruo dormido poniéndolo en el caso que sea cierto lo que ellos están diciendo que la observación que ellos hayan dicho sea correcta usted hable diga que usted va a hacer con Luma pero no diga que la oponente no está haciendo nada porque la realidad es que su campaña fue basada fuertemente en Luma y si está dormido ese monstruo déjalo dormir yo sigo hablando de lo que yo voy a hacer con Luma que creo que es un error táctico de campaña política pero también tengo que reconocer que se están moviendo están fiscalizando escuché al presidente del senado a José Luis Dalmao haciendo unos señalamientos escuché a Luis Javier que es candidato haciendo lo propio Gabriel se me escapa el nombre del del candidato a representante Arrieta que es el apellido Arrieta señores y vamos a tú sabes es una es una situación que tenemos que observar yo creo que dignidad pudiera ser lo propio la alianza va a ser lo propio si la alianza la alianza va a ser lo propio y obviamente el PNP a sabiendas de que está ahí ella ganó por eso parte de su victoria porque aprovechando la insatisfacción de lo que fue Luma hay un montón de lugares con bajo voltaje dañando las máquinas aires acondicionados mire donde yo estoy tuvieron que poner placa a mi me daño dos computadoras me daño un aire que más me va a dañar daño más cosas yo ponerme aquí a hacer un inventario un inventario sí está difícil está difícil ahora gracias a Luma y que me dieron cero nada perdí los chavos no y lo de la computadora chaparro sabes que no fue fue más de una ocasión sí te acuerdas lo que pasa es que una se pudo arreglar y la otra murió por eso pero se habían restaurado y después se dañaron y solamente una sobrevivió la de las dos se gastó dinero y se volvió otra vez y Luma no dio dinero para eso para nada es lo absoluto ok y antes de ir a la a las llamadas a las llamadas telefónicas sí este tenemos que estar pendientes de lo de Venezuela hay más muertos Estados Unidos ya dijo que va para allá le mandó una Maduro que se cree que sabe dijo que iba a mandar al Tribunal Supremo la las actas y la decisión ay el Tribunal Supremo que él puso ahí le va a dar contra y le va a decir que no el Tribunal Supremo él es el que manda pues claro como que si la gente la gente es estúpida es morona pero yo creo que la guerra va a seguir este la gente va para la calle y esto se va a poner feo sumamente ya los venezolanos llegaron a un punto donde su donde no pueden más es que están no pueden más pero ven acá ven acá están cansados como dicen los muchachos van a todas son dos cosas si me quedo en mi casa me voy a morir si como quiera me voy a morir que voy a hacer vamos a morir luchando a morir luchando a morir luchando entonces Maduro parece un loco vengan por mí Urrutia González Urrutia ven por mí yo estoy aquí a pelear con los de a pie parece un anormal un loco en un balcón si supiera que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir oye parece un anormal en un balcón gritando locuras diciendo que va a meter 15 y 30 años para asustar a la gente mire mi amigo usted podrá gestar 200 y 300 pero se van a meter allí el ejército y usted cree Rusia hace la amenaza Cuba hace la amenaza pero y probablemente China si estos 17 países que se han unido le dicen le van a le trancan las puertas a China China cuando le tocan el bolsillo se le secan las hojitas se le seca el corazón y lo siento Venezuela lo siento Maduro jáspate tú sabes para donde que yo no me voy a meter en el lío porque esto me va a costar chavo y justa lo propio porque Rusia está sacando pecho con una queja en Ucrania y con unas bombas de Irán y Irak tirando para allá para o sea y Ucrania se ha acudido bastante a Rusia claro entonces todo lo que tiene que ver es con petróleo señores todo el asunto es petróleo pero si a Rusia le dicen mira tranquilo te vamos a dar lo tuyo y a Venezuela te vamos a dar a China te vamos a dar lo tuyo mira que cogen y se van y dejan a Maduro con ese revolú montado ay 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 porque así bregan los comunistas de izquierda ahí no confían entre ellos mismos se comen eso es así como si fueran caníbales vamos a la línea que tiempo me queda son las de 47 vamos rapidito porque me tengo que ir hoy char hola buenas tardes chaparro tú no sabes quién ver un bajo barato que estoy cogiendo clases de bajo pregúntale a Julio que no me llame yo lo llamo después saludo para todos para aprovechar el tiempo mira dos cositas rápido chaparro chaparro hablando claro que yo sé que tú dices las cosas como las ves no como las quieren decir algunos políticos mira chaparro desde cuándo tú sabes hablando claro para los miles el problema ese del agua que tiene la gente de un sector de arroz desde cuándo para mí yo lo supe ayer por la mañana de una señora con todo respeto que llamó o envió un mensaje cierto o falso para mí no sé si tú lo sabías antes claro envió un comunicado enviaron unos comunicados pero yo quiero establecer algo claro son dos preguntas pero dale ella no le tiró solamente al alcalde no estamos ella ella el salpazo fue para todo el mundo estamos doscientos por ciento de acuerdo ¿verdad que sí? ayer yo te voy a decir yo te voy a decir lo que yo vi ayer a las cuatro y cinco ayer a las cuatro y cinco de la tarde bajaron dos trozos internas del municipio de Recibo que me imagino que estaban allá porque me tocaron bociles los conozco y venían pues de allá arriba ok el representante Memo González dijo con su boquita de comer y está grabado no lo dice José Luis que chupo eso hoy eso está grabado que chupo eso hoy por eso te pregunté en serio Memo Memo en serio tú supiste eso hoy número uno la pregunta número dos perdóname que estoy un poquito acatarrado mira Memo dijo que los iba a poner a cobrar semanal tú sabes que ellos cobran no es quincenal bisemanal como cobraba yo en la autoridad ¿verdad? ¿estamos claros? sí ajá pues muy bien que chévere cobrar semanal a mi maría mientras más rápido más rápido uno los gasta porque nosotros los puertorriqueños mientras más cogemos más gastamos pero ese no es el dicho el dicho es cuando tú le tirabas como que tú lo has dicho yo lo sé con jazones a Carlos Molina que Carlos Molina lo primero que hizo mi amigo un saludo para él fue quitarle un día de trabajo a los empleados del municipio ¿te acuerdas? ¿quién era el vicealcalde? coqui 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 yo bueno el vicealcalde lo era José Memo González pero si tú me preguntas a mí yo te contesto yo te estoy diciendo porque yo me acuerdo que tú lo llevabas al palo porque le quitaron un día de trabajo y eso y los empleados estaban molestos está bien pero Memo de eso no habla pero Memo y ahí eso ¿qué dice? porque no es que va a cobrar semanal él va a proponer la hora eso pero ¿qué él hizo para que no pasara eso en ese momento con los empleados del municipio? dime que te voy a escuchar o te voy a contestar y yo los bendiga todo te voy a contestar cuando entró Carlos Molina entró con el diferencial de dinero que dejó Lemuel Soto cuando entregó la alcaldía en el 2017 con el déficit que supuestamente el equipo de transición en aquel momento entró el asesor financiero y los abogados en aquel momento que uno de ellos entiendo que es amigo tuyo José Luis que era el asesor principal del alcalde cuando sumaron y gestaron ellos entendían yo hubiese hecho otra cosa y el alcalde Carlos Molina decidió ¿verdad? que por lo que hicieron sus asesores financieros y su asesor legal que es tu amigo tú lo conoces decidieron hacer eso ¿que estuvo mal? sí ¿que yo hubiese hecho otra cosa? sí pero si tú me preguntas a mí yo te contesto José Luis vuelvo y te digo yo sé de administración pública y lo digo con humildad y con respeto y la decisión by the way la tomó Carlos y Carlos Molina puede venir aquí y no me va a hacer mentir porque sabe que yo estoy diciendo la verdad a pesar de las grandes diferencias que tengo con él de que fue por su asesor financiero y su asesor legal vamos a la línea telefónica hola buenas tardes hola sí amores que matan ¿todo bien? pichi pichi ¿qué haces chapa? ¿estás bien? ay ay ¿cómo tú estás? le dicen ahora el mexicanísimo allá once días muy bueno oye chapa te estoy llamando este aquí nuestro asesor como siempre este apartando las cajeteras a Rosal este Barranca está ya para chapa y la cajetera PR637 y pintando las canchas que todas las canchas de casi de adhesivo lo estás pintando también en San Lorenzo entregando vales como como un asesor está haciendo siempre José Manuel González oye chapa aquí mintieron aquí te acuerdas cuando hicieron aquí en Villa Campestre que hicieron un show ahí un piquete había un par de gente allí en los caños sí ahora engañaron el pueblo chapa ahora van a poner los viejitos allí frente de los bomberos ajá yo le digo a esta gente ahora ahí se enoja y dice que ahora esos son inundables que allí no pueden entonces allí van a gente mayores gente que puedan lavar su ropa pueden gente cocinar pero la gente que estaba allí en Villa Campestre estaban en Camano que estaban con los médicos estaban enfermeras dónde van a ubicar esa gente está en el olvido es una mentira del alcalde de Arecibo mentió al pueblo lo cogieron de tonto ahí está justo le guste ahora le faltan los 23 días 24 días para estas lesiones ya mi alcalde se me dijo González va a estar allí para esta gente en Arecibo duele que duela y aún hay que matan yo te guarde saludos a Moncho Caneca vamos a la próxima llamada saludos buenas tardes buenas tardes parece que José Luis dice que está ronco y afónico espérate 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 que es tu cumpleaños hoy cumpleaños feliz ah cumpleaños feliz felicidades espérate espérate voy a tirar el comentario porque si no se me va parece que José Luis está ronco y afónico dice porque Pitojito se la acabó ay señor vamos ahora a lo serio y mira estoy contento mi mejor regalo es que tengo a mamí viva mi mejor regalo que papá Dios me puede dar es mira como es posible que tú cumpliste año hoy aquí me entero yo por casi como un chisme que es eso si cumplí hoy serio este mundo está ahí en las redes felicitándome gracias a Dios pues muchas felicidades si es serio cumplo 53 ah pues ven acá pero déjame mira chapazos tú me permites tú estás en el tercer escalón del quinto piso mira contento con papá Dios porque de regalo tengo una buena relación con ustedes con la emisora colega tengo oportunidad de expresarme en un micrófono y ayudar a las personas necesitadas o a fiscalizar de la forma adecuada que es eso es verdad fiscal no pellecen otra verdad llegó la mosca esos malos oye chacha como se lo boza mira mira ya perdí la línea también esta mañana y ahora chapazos hasta que explota esta joven que se puso ay mi madre es parte de lo que genera los programas en el área noche sobre todo aquí verdad y entonces los comunicadores del desastre pues se pican y ponen epíteto y malos nombres de la gente y le sacamos cola todo aquí no pero es que la mosca la mosca es payaso ahora ay 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 estoy de acuerdo contigo lo que tú dijiste verdad de esa administración ellos desconocen sobre eso están totalmente perdidos si tú dices algo te atacan te tratan de quemar las redes o sea esto es un gobierno peor de lo que los comunicadores del desastre dicen que era Carlos Molina ha sido peor es del desastre parte 2 yo lo veo así chaparro entonces el buscón este de Villa Campestre que engañó a los envejecientes de eso el legislador de cartón no habla ese buscón que se pasa quemándote a ti en las redes y a los colegas y a todo lo que opine o fiscalice al alcalde del desastre que ahora se gana un sueldito a ese no lo critican pero vean acá ese es el que te dice buscón pero fue el primero de estirar la mano donde el alcalde para que le diera un contrato pues claro ¿en qué queríamos? utilizó a Cochoy en paz de canse y a Silbert y Bonilla los usó para eso es un descarado ay madre qué vergüenza y con qué cara de lechuga ese tipo se atreve a criticarte a ti o a la emisora colega eso son actitudes del comunismo papá aprendieron mucho aprendieron mucho del comunismo pues por eso que le pusieron ahora a Tito Maduro ay papá pues este pelúa chapano gracias siempre por la confianza este es uno de los buenos regalos que no tiene precio felicidades que Dios te bendiga Dios te guarde que el señor te continúe bendiciendo que el señor te siga abriendo puertas mañana lo celebramos sí señor yo voy a llevar unos quesitos unos quesitos con una vela ahí está los mini quesitos con una vela mini quesitos son mis favoritos exacto si yo llego a llegar sin eso chapano que me pasa se me cuida nos vemos Dios los cuide amén Jesucristo el señor el mío y el suyo reconozcalo en todos sus caminos porque le enderezará todas nuestras veredas regresamos mañana en otra edición más de la hornilla caliente por noti 1280 yo regreso a las 6 de la tarde en la hornilla extra a través de todas nuestras plataformas lo próximo papá Luis Tavila Colón mañana a las 9 el duro el caballo de las mañanas el amigo John Alma número 1 a las 9 de la mañana en su horario John Alma en 60 minutos buenas tardes bendiciones